Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Todos ganan jugando de juegos, juguetes y coleccionables. Y nos encontramos con un super torneo que ya se ha vuelto épico, que ya se ha vuelto tradición en la mole. Y es precisamente Spin Battlers de Dragon Ball Z de Bandai. Y ya tenemos concursantes que van a participar para ver quién es el guerrero Z más poderoso de todo el universo. ¿Y tu nombre es? ¿Tavi? ¿Tu nombre es? Giovanni. ¿Tu nombre es? Eduardo. Déjenme decirles que ya llevan como 4 horas jugando, entonces ya saben de qué se trata Spin Battlers, ya saben cómo funciona, ya saben cuál es la mecánica, ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Estamos entrando en lo correcto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la mecánica? Ya cada quien tiene un personaje, ¿a quién escogiste tú? A Vegeta. El príncipe de los Saiyajin, ¿a quién escogiste tú? A Goku. El guerrero más poderoso, ahorita escogiste a... A Priscil. Pues ya qué. El lo de aquí. Ya que creo, ok. Vamos a quitar a Majin Buu ahorita, porque si no, si les va a hacer mucho bulto. Y Majin Buu... ¿Para qué? ¿En su felicidad de chocolate? ¿Cómo? Van a competir en 3-2-3, el que quede en pie, gana. Así de fácil, muerte súbita, no hay más. Manos arriba, todos manos arriba. Manos arriba, yo voy a sujetar la arena de batalla. Y a la cuenta de 3 van a empezar a pelear como si no hubiese un mañana y estuvieran en juego las esferas del dragón. Estén muy atentos, porque cuando demos la cuenta, tienen que la... ¡1, 2, 3! ¡Vamos! Y comienzan estos grupos de saidos y están dándose con todo. Vegeta no se deja, le mete siendo sartadores a Goku. Goku no sabe si convertirse, o no convertirse en Super Saiyan, nivel dios. Está en nivel Super Saiyan. Freezer sigue normal, está dándole con Teddy y le dice... ¡A la búsqueda! Y esta batalla está nada más entre Goku y Vegeta. Estos guerreros que ya traen un duelo épico desde hace muchos años y que nunca han podido terminar de arreglar sus diferencias. Ya se está cansando el dedo, ¿cómo va el dedo? ¡Va, dale! ¿Cómo va el dedo? Necesito masaje. Necesito masaje, dice lo que es importante. ¡Ay, Goku se cansa! Kakaroto no puede más. Vegeta empieza a tomar la iniciativa. Y están descansando un poco los guerreros. Y parece que quieren tomar un segundo aire, en lo que respiran un poquito. ¡Y hacen el cambio de estrategia! ¡Ay, Goku se cansa! El cambio de estrategia parece que no vencerá ninguno de los dos guerreros. Se están dando con todo lo que... Está dando con la batalla, ¿eh? Hace mucho que no veía una pelea tan encarnizada entre dos guerreros de este tamaño. Y ya no están los conviventes de los Saiyajiles. Se están cansando y deberían de cambiar de mano. ¡Esto está tremendo! ¡Vamos a seguir con esta batalla! ¡No pueden vencer a ninguno de los dos! ¡Y ninguno de los dos será por vencido! ¡Se están dando con todo! ¡Ooooh! ¡Cuidado esto! Esta batalla ya está bastante salvaje, ¿eh? ¡No! No, no había visto que duraran tanto en batalla. ¡En el chicle! ¡En el nivel de estar poderoso! Dice que tienen el chicle, no lo creo. ¡Ese es súper diosa! Están a nivel súper mega dios. Ya alcanzaron el ultra instinto nivel 4. Está peor todavía. Esto está tremendo, señores, señores. No, bueno, yo no sé para cuándo pueda caer uno de los dos. Se siguen dando con todo. ¡Ahhh! ¡Se canso! ¡En tu cara! ¡En tu cara, Insecto! Está comatoso Vegetta, vean. Está. Pero, bueno, eso estuvo... ¡Señores, señores! ¡Un aplauso para la vencedora! ¡Vean qué padre estuvo esto! Fíjense que siempre les damos regalos de consolación. Ya saben, tenemos siempre gogos para nuestros participantes. En la importancia de Panini. Están bien padres los gogos. Y, bueno, para nuestra ganadora. ¿Cómo te sientes de ser la ganadora del universo? ¡Genial! Le vamos a ganar mañana. Sí, mañana, precisamente. Se va a poner esto. Bueno, ya luego se enterarán por qué el asunto. Y, bueno, pues... Entonces, ¿tu carrera favorita es Goku? Sí. Definitivamente. Sí. Majin Buu, también con chocolate. Sí, muy grande. Bien, ¿cómo te gusta Goku? ¡Muy buena! ¿Cómo te gusta Goku? Por parte de nuestros amigos de Bandai. Que tenemos en exclusiva un regalito. Que es este Goku, precisamente de Spin Battlers. Mismo con el que tú ganaste. Te hago entrega de esto y de tus gogos. Y, bueno, pues... Que seas muy feliz jugando con Spin Battlers. Colecciónalos todos. Hay muchos modelos diferentes. Para que puedas revivir las batallas de los Guerreros Z. Y, bueno, esto se ponga de maravilla. Y, bueno, ¿cómo se siente? Después de la guerra, después de la batalla que estuvo tremenda, ¿cómo se sienten? Súper cansado. Eso, ¿cómo estamos? Cansado, sí. Masaje de dedos. ¿Y por acá cómo nos sentimos? Es que te puedo decir, maldito Freezer. Siempre hay uno que pierde, pero ni modo. Freezer ya había ganado torneos anteriores, así que no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de estrategia. Muchísimas gracias, chavos. Sigan la pasada de lujo. Nosotros vamos a seguir divirtiéndonos con estos juegos increíbles. En esto que todos ganan jugando desde la Mola Comic Con a través de juegos juguetes y coleccionables. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... Todos ganan jugando.